El director de la Caja de Compensación de Nariño, con familiar de Nariño, Luis Carlos Porat, hablando del tema de los 165 mil usuarios que serán trasladados a otras EPS. Una situación absolutamente clara. La Caja de Compensación viene aproximadamente hace seis años intentando salir de la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nos notifica ya, afortunadamente, la Superintendencia Nacional de Salud la autorización con resolución 67-61, calendada el 29 de junio, notificar el día 30 de junio y vamos a operar nosotros con fundamento en las nuevas normas de retiro de las EPS y asignación de usuarios aproximadamente hasta el 12 o 13 de julio. Hasta esa fecha garantizaremos la atención correspondiente. ¿Qué les debo decir a los usuarios? Que vamos a respetar los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana hasta el día en que estén con nosotros. Que únicamente el día de hoy, 6 de julio, pueden generar el tema de traslados de manera autónoma y directa. Que a partir de mañana el Ministerio de Salud y la Protección Social los entra a asignar a las EPS receptoras. Que en el departamento de Nariño se han establecido cuatro EPS receptoras por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Y adicionalmente, que tenemos el cronograma de pagos y estamos haciendo una gestión porque el cronograma de pagos va a honrar las deudas de aquí a cinco años. Pero es muy posible, en una gestión que estemos adelantando, que en este año dejemos solucionando absolutamente todas las obligaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, y honrándole las deudas que tenemos con las EPS públicas y privadas. No, ningún proceso, se hace de manera automática por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, pero el usuario puede tomar la decisión el día de hoy de trasladarse y elegir cualquier EPS que esté operando en el departamento de Nariño. O esperar a la asignación que arranca el día de mañana, se hace el día de mañana y se efectúa, se efectúa y se cristaliza como tal a partir del día quinto. Pero cinco días, que son cinco días calendarios, no hábiles, es decir, que estoy hablando hasta el día 12 de julio. En seguir construyendo y fortaleciéndonos en nuestro objeto misional, que es lo que veníamos buscando. Nosotros necesitamos llegar para alivianar las cargas financieras que implica el sostenimiento de la familia y, por supuesto, fortalecer educación, recreación, deporte, cultura. Ese va a ser el objetivo. La verdad, muy contento con este nuevo ciclo que arranca la caja y, por supuesto, con un escenario absolutamente afortunado para poder honrar las deudas. Pues aproximadamente 150 mil millones de pesos, pero, afortunadamente, tenemos el esquema de solidaridad que nos va a permitir honrar las deudas. Vuelvo, insisto, está planificado a cinco años, pero con la gestión que podemos hacer en estos días, estamos solicitando una reunión con el ministro, coordinaremos mañana en Junta Directiva de las Ocajas, de la cual formamos parte, una propuesta de modificación de la resolución 1514. Nos interesa a todos, les interesa al Gobierno Nacional, al sector salud, le interesa al Ministerio, a la Superintendencia, a la red pública y privada y a nosotros como tal. Es muy posible que en este año solucionemos el inconveniente. ¿La causa real de la descapitalización, para recordarla? Pues me da tristeza hablar de este tema. Fue haber sido catalogado la mejor EPS del país. Y se lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve al frente del EPS. Cuando fuimos la mejor EPS del país, se nos trasladaron pacientes con diferentes patologías. Patologías que afectaron sustancialmente la viabilidad del EPS. Mire, ese es un tema que lo regula un decreto nuevo, que es el 709 del 28 de junio de esta anualidad, y establece que van a ser distribuidos con prioridad a las EPS receptoras, los grupos familiares, con pacientes de patología de alto costo y con madres gestantes. Ellos van a tener una prioridad y aquellos que tienen actividades, intervenciones, suministros pendientes, por supuesto serán asignados a las otras EPS con esa nota de prioridad. Y los mismos los que tienen acciones de tutela. ¿Ese va a haber afectado el régimen de permanencia para los que ya estaban afiliados a la caja? ¿Ese régimen no se va a haber afectado? ¿Qué ocurre? No, ninguno. De hecho, el sistema de salud colombiano, recuerden que eliminó las situaciones de cotizaciones mínimas, tanto en el régimen contributivo como en subsidiado. Hoy por hoy la única limitación que van a tener los usuarios es que cuando se afilian o cuando los afilian a la EPS receptora, solo puedan trasladarse después de los 90 días siguientes.